El Deportivo de la Tercera 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 En la Tercera El Deportivo de la Tercera El Deportivo de la Tercera Y hace la Tercera ¿Da para ilusionarse? El Deportivo de la Tercera 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 Y hace la Tercera El Deportivo de 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 la Tercera Y hace la Tercera La Tercera La Tercera El Deportivo de la Tercera Así es Sebas Mejor segundo tiempo El Deportivo de la Tercera El Deportivo de la Tercera El Deportivo de la Tercera En un fútbol de la Tercera El Deportivo de la Tercera Están en selección Y cuando es joven El Deportivo de la Tercera Llegaban en la semana Llegaban en la semana Llegaban el día sábado Marcaban la diferencia Marcaban 17 goles Y a la semana siguiente jugaban igual Y era la misma rutina Entonces después cuando llegan a ser profesionales ¿Qué les vas a exigir? Si los tipos no saben comportarse ¿Por qué ponía el acero de la Tercera ¿Por qué ponía el acento yo en lo del Ferrari? ¿Por qué ponía el acento yo en lo del Ferrari? Porque cuando le preguntaron al técnico San Pablo en ese minuto Dicen que no, Vidal, claro, porque Vidal Si hubiera sido el tercer arquero lo habría sancionado Claro ¿Y si es el ejemplo que ponía el director técnico nacional en ese minuto? Y hoy eso, aunque no sea el mismo técnico Aunque no sea el mismo grupo de jugadores Hay un antecedente que va a pesar Para ver qué es lo que va a hacer Que queda acá Que queda presente y queda dando vueltas ¿Cómo se va a actuar? Ojalá que no haya un hecho de estas características Que nos vaya bien Que nos vaya bien Tenemos ahí todavía está abierta la ventana Oh, eso es una copa azul Yolanda Sultana Que nos vaya ya Cortando el fuego Que falta acá Me faltó hacer la fogata acá No, que nos vaya bien Que nos vaya bien Y que podamos llegar a la Copa del Mundo Y en Corea del Sur Una buena generación que podría dar carnal Pero que le falta Creo yo que le falta ese chispazo extra Sí, absolutamente Le falta chispeza Pero no en términos de carnet Sí Oye, vamos al segundo tema que tenemos Para esta edición del Deportivo Ya 12 con 35 minutos Ya estamos ahí a la vuelta de la esquina De tanto que se habló La Copa Libertadores Que todavía falta Que hay tiempo Bueno, ya se acabó el tiempo Y está ahí a la vuelta de la esquina Una semana Del inicio de este torneo Que tiene tantos cambios Para esta temporada Con lo cual El Orión Española Ya están prácticamente listos Para enfrentar sus cruces de primera ronda Recuerda usted que son distintas etapas Después se va a integrar la Católica Pero la Católica también estaba trabajando Estuvo en Perú Pero lo inmediato viene ahora De la mano de estos equipos Que son los que van a tener que encarar Esta primera etapa de la Copa Exacto Un Colo Colo que venció el fin de semana El sábado En el Monumental a Sporting Cristal Y que mañana enfrenta a Lanús En el marco de la noche de Alba Esta jornada tradicional En que antes se presentaban los refuerzos Era una fiesta, etc Pero hoy ya no tiene ninguna sorpresa Colo Colo no va a presentar otro fichaje Mañana por lo menos Y claro Que ya empieza a buscar fórmulas Evidentemente Yo lo único que le destaco A Colo Colón Vergara Lo único Saludo porque yo sé que nos ven Y no nos llevamos ni un poquito bien Pero lo único que le destaco a Colón Vergara Era lo entretenido que eran las noches Y que él se encargaba de hacerla De hacerla sabrosa No, no, claro Es lo único que le destaco a Vergara Lo único Nada más Y claro Como decía Guede empieza a sacar algunas conclusiones A capitalizar una pretemporada Que seguramente le ha servido Para fortalecer un modelo de juego Yo veo un Colo Colo muy dinámico Con irrupción de algunos jugadores jóvenes Que le dan frescura al equipo Lo había dicho en una edición anterior del Deportivo Me parece muy sano Muy bueno que el técnico argentino Incluya a estos juveniles Y les dé minutos Y les dé estos segundos tiempos Probablemente en los partidos amistosos Para que se muestren ante el público Aprendan un poco Sientan la presión Que significa vestir la camiseta de Colo Colo Daniel, ¿qué te parecen los refuerzos? Se escuchó a Guede Ya después del partido con Sporting Cristal Como que ya morigeró un poco Le echó una vez más la culpa a la prensa Que ya es como típico Que están viendo muchas películas Pero después del partido anterior Como que tiró algún palo con los refuerzos Dijo en lo que hay, en fin Le preocupaba mucho la situación de Baeza también No solamente el tema de los refuerzos ¿Qué te parecen estas dos llegadas Que ha tenido de Colo Colo hasta este minuto? A ver, lo de Marc A mí me encanta como juega Marc El problema es Marc va a estar en condiciones físicas Para poder afrontar una Copa Libertadores Aunque sea una Copa Libertadores O sea, porque hoy Colo Colo O cualquiera de los equipos que va a participar en Copa Libertadores Tiene que tener jugadores de jerarquía En sus planteles para poder afrontar esta competencia Porque ha quedado demostrado en los últimos nueve años De que no ha tenido la jerarquía necesaria Para poder pasar la primer fase Ya sea el equipo campeón O el equipo que... Sean los equipos grandes Porque a veces dijimos Bueno, ya... Congresar porque es un equipo chico Porque se despotenció Porque ya... Pero ni Colo Colo Ni Católica Ni la U Que son los equipos grandes Los referentes de este país Han tenido en los últimos nueve años La capacidad de poder pasar la primera fase O sea, eso es muy determinante Entonces, no es que solamente Te sirva ser campeón Para llegar a la Copa Libertadores Yo creo que los equipos chilenos Se tienen que potenciar de una manera Súper importante Para poder competir Con los demás países Yo creo que en el caso de Mar González Puntualmente nadie puede cuestionar la jerarquía Lo que sí se puede cuestionar es la consistencia Porque claro, nadie sabe cuánto va a durar Mar González en alto rendimiento Siempre va a estar la duda Y me parece razonable, por cierto De que se pueda lesionar En función de los antecedentes físicos Que ha ido sufriendo a lo largo de toda su carrera Pero si Mar está al 100% Sin duda que le aporta Colo Colo Sin duda Sí, eso es lo que pasa con Colo Colo Bueno, el caso de Mar ya lo analizábamos ¿El caso de Morales, Dani? Es más curiosa esa conclusión, ¿no? Es que lo que pasa es que yo a Pedro Morales Lo conozco de la selección Bastante con Bielsa Y no permaneció en la selección Justamente porque por su dinámica Le faltó siempre esa condición Porque, a ver, yo lo comparo Y de hecho lo hacía esta comparación Con unos compañeros, con unos amigos Los otros días comentando la llegada de Pedro Morales Que es la típica Es el jugador creado en Huachipato ¿Recuerdan de cómo se llama? Uribe Claro También jugador excepcional Jugador que Tenía todo, todo, todo Y llegó a Colo Colo Pero son tan, como tan pasivos Como tan trotones Como que se quedan con una sola cosa Que le hacen muy bien La pegada, por ejemplo Te pone una pelota a 50, 60, 70 metros Te tiene un tiro libre extraordinario Pero después como que No sé si esta salida Esto de haber estado en el fútbol de afuera De haber estado en Canadá De haber estado ahora en, ¿cómo es que se llama? En Estados Unidos Le haya cambiado un poco Esa dinámica que yo le encuentro Que era lo malo que él tenía O sea, siendo un gran jugador O sea, de hecho no creo que le haya cambiado mucho la dinámica Porque él mutó en el último tiempo A ser un segundo volante de contención Un volante mixto Lo que seguramente requiere menor demanda En función de la técnica Seguramente se transformó a partir de ahí En un lanzador Claro Como lo hizo Pizarro David Pizarro, por ejemplo Exacto Pero sí, yo coincido contigo En el sentido de que Me parece que Pedro Morales Es un jugador técnicamente irreprochable Que tiene recursos como el remate de media distancia Y que le falta, evidentemente Esa dinámica Contagiar Que es lo que requiere el día de Colo Colo Y fundamentalmente eso es lo que Por eso la gente reclama No porque No porque considere que Morales Sea un mal jugador de fútbol Sino porque cree El hincha de Colo Colo Y me parece que tiene razón en eso Que el equipo necesita Un jugador referente En la mitad de la cancha Que empuje Que contagie Que ayuda a encerrar al equipo rival Y Morales no es de eso Morales es un jugador Que va a pasar bien la pelota Que va a rematar bien Pero que no se lo va a echar El equipo al hombro En ningún caso Ahora, lo otro que también También resulta Resulta paradigmático Todo esto Y que ha sido Del gran debate Fue cuando el mismo Colo Colo El que sitúa Y que pone el listón bien arriba Con las contrataciones Con el nombre de Magneli Antes con Con el nombre de Lanaro Con todo este reo Que se dio con la católica Que después Que hasta el día de hoy Faltan explicaciones Que le publicamos acá Hasta con la Valdivia En un momento Bueno, solo el nombre de Valdivia En algún minuto Pero fue de Alessandro El muchacho Valenzuela De Guachipato Que ya ok Es un jugador de proyección Y que puede ocurrir Lo mismo que pasó Con Martín Rodríguez En fin Y también está viendo Estos otros jugadores Que claramente están En otro momento de sus carreras Y que tienen otro peso Entonces El hincha se siente Un poquito decepcionado también Más allá de que Ahora si ustedes comparan Y perdón Y el técnico también Se siente decepcionado Porque le prometieron Que no se iba a ir nadie Se terminaron yendo igual algunos Y le dijeron Que le iban a traer Lo que él pidió Y resulta que Lo que él pidió lo trajo Ahora Borijera Nos manda al cine A ver películas Porque nos estamos pasando rollos Pero en su minuto La crítica la hizo también El técnico Pablo Guedes Pero ahora Siendo justo también Hay que decir que Morales Por ejemplo Es mucho más jugador Que Javier Reina Y otros jugadores Que han llegado A lo largo de la historia De Colo-Colo Y me parece Que el nivel de certeza Es un poquitito mayor Ya Pero es porque Nos conocemos más Y porque tenemos más claro El asunto Porque si hubiese tenido Cupos extranjeros Colo-Colo A lo mejor Había traído Otros Reina Claro Ese es el tema Claro El tema de los cupos extranjeros También aquí pesaba Muchísimo No tenían la posibilidad De traer Otros jugadores extranjeros Pero definitivamente El hincha Colo-Colo Puede estar un poquito decepcionado No, sí Seguramente que sí En las redes Bueno Hoy en día Se meten las redes sociales Y te das cuenta De que hay decepción Que no le agrada Que están Las expectativas Del hincha Eran otras Más como Tú lo acabas de decir Cuando se habla De Magneli De jugadores Que son súper importantes Que hoy están En la élite del continente Exactamente Entonces Seguramente que sí Magneli Es realmente insólito Un jugador Que pasó por Colo-Colo Que lo hizo bien A mi juicio Que mostró condiciones Se da una vuelta larga Colo-Colo lo deshecha Se va a Atlético Y Colo-Colo Después tiene La intención De traerlo E incluso estaba dispuesto A realizar alguna inversión Económica Me parece realmente insólito Tiene una falta De visión Deportiva En términos De proyección De un jugador De parte de Blanco y Negro Ahora no se las puede Escargar a los que están Porque No, no Porque los que están En esa época Era otro Claro Pero no sabían Absolutamente Nada de fútbol Parece Porque se equivocaron Con un jugador Que todo el mundo Que sabe algo De este deporte Sabía que tenía Proyección Y la unión calladita Trajo a Fernando Meneses Trajo a Sebastián Jaime Jaime Se está armando Ahí a poquito Con jugadores Que le van a aportar Al sistema de Palermo Un técnico Que apuesta al orden Con un equipo Bien conformado Desde atrás Que juega bien al fútbol Que tiene un Pinares Que por lo menos En el torneo anterior Anduvo muy bien Y que está Obviamente confiada En el poderío ofensivo De esa dupla Que conforman Carlos Salom Y Diego Churín Que un logro Habla mantenido también Porque se habló En un minuto Incluso que Salom Estaba listo en Colombia Salom fue el que tuvo Más chances De irse Y finalmente Lo terminan Reveniendo ¿Cómo ves a esta Unión de Palermo Uno de los equipos Que dejó más gratos Ahora en el torneo pasado Que le faltó Ahora ojo Que lo que le faltó Es muy importante Porque en los partidos Trascendentes Ante Católica Ante la U Cuando tenía que dar el salto Fue donde se terminó cayendo A ver Yo lo veo Tal cual Como sucedió En el campeonato Yo lo veo Un equipo Que puede ser Sorpresa En esta Copa Libertadores Aparentemente Los técnicos Trabajan bien Se nota que trabajan bien Porque Tampoco hicieron Grandes contrataciones No Cuando ellos llegaron Se encontraron Con un plantel Y a ese plantel Le hicieron Le sacaron un rendimiento Que lamentablemente No pudieron ¿Cómo es que se dice? Cuando uno No pudieron dar Capitalizar En definitiva Ponerle la guinda a la torta Ponerle la guinda a la torta Exactamente Porque ellos tuvieron Un campeonato fantástico En un momento La Unión Española Era un campeonato Y aparte jugando bien O sea Encontró Hacer funcionar A cada pieza De una manera Muy muy determinante En ese equipo Y lamentablemente Es como Como dice Sebastián En los momentos Que debió dar el golpe O que no debió caerse Se cayó justamente Con los equipos Que Que son los que Tenía que llegar A igualar A esos eran Los que tenía que Llegar a igualar Pero 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 es un equipo Es un equipo Interesante Hace un equipo Que uno de repente Lo ve jugar Y es interesante Te atrapa Te gusta Tiene dos o tres jugadores Que marcan Que marcan la diferencia Yo creo que puede hacer Es más Es un equipo Que nadie le reclama mucho Entonces Permite también probar ciertas cosas Tiene menos presión encima Tiene menos presión encima Menos presión Creo que le pasaba Aquí en el palestino De repente Al más uno Ahí todo lo que hacía Era bueno Todo lo que avanzaba Era bueno Y lo malo Pasaba a Piola Lo malo pasaba Realmente perdía 2-0 3-0 Y pasaba a Piola Claro Es un equipo Que podía Permitirse Ahora En los dos casos Tanto en la Unión Como en Colo Colo ¿Será necesario O creen ustedes Que va a llegar Alguien más Que se puede reforzar Con alguien más Yo creo que Colo Colo Tiene que buscar Alguien más Pero Tampoco tengo la certeza De que se vaya a hacer Es que tiene que ser Como hablábamos antes Tiene que ser Chile Tiene harto requisito Claro Como que cuesta Lo que hablábamos antes Cuando estaba hablando Los sudamericanos Son 20 Porque le llora un 10 A Colo Colo ¿De dónde va a sacar un 10? Pero ojo Que el rendimiento De Ramón Fernández La pretemporada Ha sido bastante bueno Me pareció por ejemplo En el partido Con Sporting Cristal Que mostró personalidad Que asume ese rol Que a lo mejor Esta presión De tener A Morales detrás Le va a servir Mira yo creo Que a veces Uno espera De ciertos jugadores Que encuentren El nivel Que mostraron En alguna oportunidad Exactamente Y si encuentran Ese nivel Son jugadores interesantes Lo de Ramón Ramón Fernández Ramón González Ramón Fernández Es un jugador Súper interesante Un jugador Que demostró Cualidades Pero fantásticas En los equipos Que estuvo Especialmente Cuando estuvo en Calera Claro Uno dice Sí En Calera Es más fácil Sobresalir Porque alrededor Tenés poco Pero En los Higgins También le fue bien Bueno En los Higgins También le fue bien Y ojo que el semestre Que se colocó No fue malo La última parte El segundo semestre El gran problema Fue esa pasada Por la U Que caminara En una U Que ya empezaba Daba síntomas De estos problemas Que después Se han agudizado Ni siquiera Necesariamente Es achacable Un 100% A un rendimiento Individuo Entonces yo creo Que si Ramón Fernández Se reencuentra Con sus condiciones Y además logra Entender bien El sistema O lo que le está pidiendo Pablo Que sí puede ser Considerado Ese refuerzo adicional Que no había sido En la primera parte De su estancia En Colo Colo Si lo empezó A demostrar Como decíamos En el segundo bloque Del año pasado Último tema De esta edición Del Deportivo Vamos primero Con la Camila Para ver Lo que nos dice La gente Con el hashtag El Deportivo LT Algunas opiniones Y nos metemos Después en los chilenos Por el mundo Así es Porque también Leemos las opiniones De nuestro público De nuestra gente Que nos escribe a diario A través de hashtag El Deportivo LT Aquí Javier Rodríguez Nos dice No hay otro equipo En el fútbol chileno Que venda más humo Con los fichajes Que Colo Colo Después Aquí tenemos Otro comentario Pero más que nada Un saludo Por parte de Moisés Un saludo Al gran ídolo Albo Daniel Morón Aún recuerdo Todos los niños Pidiendo su camiseta amarilla Un crack Y por último Al panel Les tengo una pregunta Que nos hace Sebastián Torres A ver si sabemos ¿Se sabe cuántas fechas De suspensión Le dieron a Vargas Y Carreño? Que es lo que hablábamos Antes Sí, lo que hablábamos Antes Que tiene que esperar Lo que llega El comité de disciplina De la Conmebol Que es hoy ¿No? Sí Hoy debe Conocer Sí, era el mejor negocio Hay uno solo Uno solo En Chile Que no quiso Su camiseta amarilla ¿Quién? Gary Medel ¿Cómo así? No, no, no Gary Medel Usaba mi camiseta amarilla Sí, pero Sí Lo conozco De Y él Cuando se fue a Católica Ahí cambió Cambió el gusto Y se la puso al perro Exacto Esa era Sí, pero es que Además quedó Además quedó Como el color Histórico Mira, de esa selección Habían dos Que usaban Mi camiseta amarilla El otro ¿Sabes quién era? El Nicola Rondo Era Jugaba Digamos En las escuelas De fútbol De la U Y él no iba El día sábado O domingo A las escuelas De la U Si no iba Vestido de amarillo Tengo fotos De Yo me había recibido Con cariño En la escuela En las escuelas De la U Sí, pues Ahí habrías tenido Habrías hecho El tremendo negocio Con las camisetas Con las camisetas amarillas Y además el amarillo Que ando Como el color histórico Sí, salvo La primera colección De Under Armour Que desconoció Ese reglamento Incluso Si en Colo Colo Había un reglamento A nivel de club Que establecía El amarillo Como color principal Para el arquero El verde Y el gris Como alternativas Y en la primera colección De Under Armour Ellos vienen Sacan el amarillo Y ponen un naranjo Que no entiende nadie Y te lo han preguntado Mil veces Pero el amarillo Era por algo particular O no Sí, mi ídolo Era Harold Schumacher El arquero De la selección Era muy parecido Así el pelo rizado Como yo Las patas Menos blanco El pelo Eso sí Menos blanco No, pero ahora Para ahora Sí Oye Veamos lo que dice El Deportivo Llegó esta hora Porque nos dijimos Que nos vamos a meter En los chilenos Por el mundo Pero partamos Con la situación De Arturo Vidal Que vaya que Uno ve a Arturo Vidal Lesión Y el tío se pone Tiritón Pensando que El partido Contra Argentina Está ahí a la vuelta En la esquina Se empieza a acercar Claro ¿Qué es lo que le pasa A Kili A Arturo Vidal De acuerdo a lo que Reporta esta hora La Tercera.com Según el reporte Del Deportivo Presenta un problema Costal Arriega tres semanas De recuperación Este problema Se produjo En medio del encuentro Frente al Friburgo Minuto 55 Vidal tiene que salir De la cancha Y hoy ya se conoce Este diagnóstico Que como decía Sebastián Es bastante preocupante Pensando En los tiempos De rehabilitación Claro Son tres semanas fuera Claro que uno calcula Que todavía está Dentro de los tiempos Para ese partido Ante los argentinos Pero llega Y además A mí no Vidal no va a jugar Contra Argentina No está suspendido Está suspendido Pero viene para El partido siguiente Claro Para las fechas A las fechas A las fechas Tiene que ir igual Tiene razón Pero lo que preocupa Dani Es que son situaciones Que ya se vienen Repitiendo En cuanto a lo físico De Arturo Vidal Ha tenido Y molestias Problemas Y da la sensación De que no para nunca Arturo Vidal Bueno Lo mismo que Claro Son jugadores Que les gusta Tanto estar en la cancha Que muchas veces A ver El jugador de fútbol Por lo general En la época nuestra Vos obligabas Al doctor A decir Que estabas En condiciones Para jugar El próximo partido Hoy a través De la tecnología La resonancia Apareció El micro desgarro El desgarro Mio facial Cosas que a lo mejor Antiguamente jugaban Pasaban piola Pasaban piola O sea Ni se sentían Ni se sentían Entonces Lo de Arturo Yo creo que Arturo Es un poco De aquellos De aquellos jugadores Más antiguos A la antigua Y que él Quiere estar en cancha Y quiere jugar todo Y le da lo mismo Y se supera Y si me tengo Que pegar un pinchacito Me pego un pinchacito Un mundial En una pierna En una pierna O sea Cualquier mortal Como nosotros Hubiese estado En cama Con licencia 40 días 60 Entonces ¿Qué demuestra esto? De que Todas esas pequeñas secuelas Que van quedando De lesiones anteriores Y cosas así También te van Te van pasando Te van pasando la cuenta Eso por el lado De Arturo Vidal Obviamente que nos preocupa Y quedamos ahí atentos A lo que pueda decir A una profundización En esta parte médico Que se entrega Desde Alemania Y lo otro Que nos llama la atención Que por un lado Nos alegra Y por el otro Nos preocupa Es lo que pasa en Inglaterra Con Alexis Sánchez Que está imparable Nuevamente picando El balón En un penal Ayer está ardiendo Dicutíamos Cómo titular la nota Porque La tercera titula Del Deportivo Titula Alopanenka ¿Y cómo lo titularon? Yo me hubiese Hubiese recordado Por ejemplo El final del 2015 Que nos da La primera Copa América Al fútbol chinelo Alexis Salvo Alexis Claro Alexis Otro infartante globito De Alexis Finalmente el título Ahí está Eso por un lado Y por el otro La situación De Claudio Bravo Que vaya que duele Vaya que duele Sí es dura Pero yo creo que Él debe ser El que mayor Tranquilidad De tener Porque A ver Uno como Yo conozco el puesto Sé cuando Un arquero Comete errores Cuando se equivoca Sos el primero En darte cuenta De estas cosas Y yo no tengo A ver Claudio Bravo Ha cometido Algunos errores Pero no Pero no es El factor Determinante Para que El equipo Del City Pierda los partidos O sea Si vos me decís No El City El City El City Perdió este partido Por Claudio Bravo Porque se equivocó Yo creo que Esto ha sido Al revés Inclusive Claudio Bravo Se equivocó En un partido Donde Pierde una pelota Le hacen un gol Y al final Del partido Termina Él defendiendo El triunfo Tapando una pelota Impresionante O sea El factor Determinante De que El City Pierda No es Claudio Bravo O sea Que cometa Algún error Para mí El problema Es que la estadística Bravo lo mata De hecho Lo publicamos Claro Hace poco Respecto de que De las llegadas Que ha tenido Las pelotas Que ha podido contener No ha atrapado ninguna Entonces Para un arquero De elite Evidentemente Más allá Que no tenga Responsabilidad directa El solo dato De que no ha atrapado Pelotas Que le han llegado Lo va a complicar Y lo va a poner Evidentemente En la primera línea De críticas De la prensa especializada Y sobre todo Los hinchas Que en Inglaterra Son bastante complicados ¿Pero tú crees Que son exageradas Las críticas? Yo para mí Sí Yo creo que Hay un antecedente Muy importante Detrás de esto Que es Hart Es un arquero Nacido en el club Muy querido por el club Seleccionado nacional Y como que fue Muy dura La salida de él Para los Para los hinchas Y como que quedó A ver Cualquiera que llegue A reemplazarlo Tiene que ser Extraordinariamente No equivocarse Tiene que ser un marciano Exactamente Además Joe Hart Tampoco era morompo Si Joe Hart Se comía una cantidad Yo me acuerdo Pero Joe Hart Se comía Un montón de goles Impresionables Sabrá muchas veces Más que Más arquero que Jart Ni que dudar Pero de todas maneras El problema es que atraviesa Hoy A mi juicio Por una crisis de confianza Que evidentemente Está fundamental En los errores Que ha cometido Y tendrá que ver Con el tema Que algunos lo plantean Ya formalmente así De hecho entiendo Que desde el mismo club Lo están analizando El tema de De la diferencia idiomática Pero está estudiando No va a ser el primero Que juega sin idioma Ojo que Por ejemplo En el Bayern Múnich Ya a Vidal Por ejemplo Eso lo están exigiendo Ya ni siquiera pidiendo Exigiendo Y ahora con Con el caso de Claudio Bravo También le están pidiendo Que se apure en el fondo En familiarizarse Con el idioma Porque hasta este minuto Con sus mismos compañeros Está casi como La seña Si nosotros la semana pasada Llevamos justamente Ese tema en el diario Y claro Hay una Primero una sugerencia Del Manchester City En relación a estudiar inglés El jugador La atiende o no Eso es un tema de ellos Pero Bravo sí Está Ya tomando cursos Precisamente en las instalaciones Del Manchester City Me imagino Como una herramienta También para obtener Una mejor comunicación Con sus compañeros Aunque claro En la defensa del City También hay latinos Entonces No debe ser Claro No debe ser la única Razón por la que Nos está atravesando Por un buen momento Bueno Vamos Ojalá Ojalá Vaya que es importante Cuando los equipos Se construyan Sobre todo Desde el arquero Hacia adelante Como pasa con Chile Que para Chile Es muy importante El rol de Claudio Bravo Vaya que es importante Que pase un buen momento Así que Ojalá que Ojalá que pueda Recuperar su nivel El nivel al que nos tiene Acostumbrados Última pasadita Por las redes sociales Y luego Remates directo Dani Son 30 segundos Ya lo sabes tú Libre disposición Para que diga Lo que quieras Así que Para que lo vayan pensando Y el Kili ya lo tiene preparado El suyo ¿No es cierto? El otro día dejó La grande con el suyo ¿Eh? ¿Por qué? No Que abusó Polémica Ya se va a acordar Ya se va a acordar Cami La gente Así es Bueno Ahora nos despedimos Invitamos a nuestros amigos Que sigan escribiéndonos A través del hashtag El Deportivo LT Estaremos viendo más temas Sobre fútbol Sobre distintas cosas Así que yo me despido Seba Hasta mañana Ya pues Que esté muy bien Gracias Cami Esta Camila Con la participación de ustedes En las redes sociales Ah Me escribieron Tengo que pasar el recado A Dani El relator popular Dice Hola Esnaola ¿Le puedes decir a Daniel Morón Que le tengo un libro de regalo En Pequeños Campeones Hay un cuento en su honor? Dice Ah que bueno Ah pero como se lo hace llegar Amigo relator Díganos aquí Como se lo hacemos llegar No sé Porque Porque Es fácil decirle Le tengo un regalo Pero si no No lo materializa A lo mejor quieren invitarlo Nomás nos a la casa Y entregárselo ahí Vamos a quedárselo ahí Ya Vamos a quedar ahí pendientes Le vamos a hacer llegar Pongamos la tarea Relator A relator popular Y nosotros tenemos que ir Como notarios Claro A la ONU Exacto Tenemos que ir como notarios A certificar que se entregue A certificar que se entregue Sí Y a certificar que la palta Este recién muy libre De hecho nosotros nos sacrificamos Para que Daniel no tenga problema No nos sacrifico Muchísimo Ya partamos con el Kili Partimos con la casa 30 segundos El remate directo de hoy Vamos Me gustaría decirle a José Luis Sierra Junior Que ayer celebró el gol Con el gestito ese Que se callen Que hay que guardar silencio Que basta de crítica Que para justamente gesticular de esa forma Después de un gol Hay que primero ganar Primero sumar triunfos Primero demostrar Un mensaje No solo en este caso Para el Coto Sierra Para chicos Sino también para sus compañeros La Selección Sub-20 Tiene todas las condiciones técnicas Para poder realizar Un buen sudamericano Por el momento están en deuda Así que no es un momento De hacer gestitos Ni nada Sino que primero De comportarse De responder como profesional Y después fundamentalmente De ganar Que no lo han hecho Los dos primeros partidos Ahí está El Kili enojado Por los gestos Ahí en cancha De José Luis Sierra Vamos con Daniel Saludos Sí, saludos Por supuesto 30 segundos Desde ahora Ya Bueno Primero saludar A la gente de Curanilagüe Y de Lebu Que estuvimos estos dos Fines de semana ahí Que la verdad La pasamos fantástico A cada uno De sus alcaldes Muchísimas gracias Por habernos invitado A participar Y por supuesto Ahora vamos A Bichuquen A Pichuquen Y a Tolten Allá Nos esperamos Este fin de semana Así que Un abrazo cariñoso Para ustedes ahí Y espérennos Con unas ricas Las comiditas Estas comidas que tienen De al lado El lago Un abrazo Para todos Que estén muy bien Vamos a pegar en la pera Vamos a hacer showball Va el Calule Melende Va alguien conocido De ustedes Rubén Marcos El Murci Roja El Guatón Vega Y yo Ahí está Ah y Cristian Montesino Que se une Que es de allá De la zona Ahora Selman No va a jugar No Selman dirige Y hace su show Bueno show Verdaderamente showball Con la presencia de Selman El show El show está asegurado Asegurado Exactamente Dani gracias por venir a vernos No a ustedes Don Kili ¿Viene mañana o no? No lo sé Lo voy a no saber La nómina El técnico El técnico avisa A última hora El técnico El técnico El que llegó de vacaciones No pero ustedes Dejaron el dique seco Mucho tiempo Así que vengan Nomás cuando quieran Muchas gracias Yo lo patrocino Perfecto gracias Ya La camilla se despidió Al equipo Gracias por todo Mañana a mediodía Nos recortamos Mucho más deportivo Aquí por la tercera Chao